Desde la infancia mi querido Pepe quedó cautivado por las hebras que vio en un circo en su natal San Luis Potosí, por eso llamó así a su compañía y está estrenando una decoración alusiva en su departamento donde nos dará una muestra de su finísimo arte en tanto prepara la coreografía de celebración. Voy a poner este disco de Mertens porque cuando fundé La Cebra ya en el 96 estaba de moda y aunque nunca lo coreografié me encantaba bailarlo aquí en la intimidad de mi casa. Otro detalle es que esta pieza me recuerda mucho a uno de los bailarines de La Cebra que falleció de VIH, un bailarín precioso. Pepe. 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 Pepe nació en San Luis Potosí hace 47 años y fue alumno del mítico Raúl Flores Canelo. Querido Pepe, aquí estamos rodeados de la memorabilia de La Cebra. Al ver atrás, ¿qué satisfacción te da o qué sentimiento tienes de haber fundado la compañía? Y he hecho estas coreografías tan de alta jotería como Pancho Villa y Antes que Amanezca. Bueno, hace 20 años la ciudad no era la misma, el país no era el mismo. Y uno de mis objetivos cuando la fundé era poner un granito de arena, poner algo y que quedara ahí plasmado para que la comunidad LGBT de esta ciudad y de todo el país viviera en mejores condiciones. Precisamente te criticaban al principio que hacer una compañía gay era autosegregarse. ¿Quiénes te apoyaron para llegar hasta aquí y cómo lo lograste? Recuerdo que incluso los bailarines cuando les dije el título de la compañía se burlaron de mí. Hubo instituciones que me cerraron las puertas, a veces me regresaba llorando de algunas de las oficinas. Pero bueno, siempre hubo alguien que creyó en mí y ese alguien fue el gran Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis es una de las personas que siempre creyó en el proyecto. De hecho, él pagó la primera producción de la compañía, de la coreografía Brooklyn, cuando gané el premio allá en el 96. Y cuando me veía desanimado me decía, yo creo en tu trabajo. Gran espaldarazo, porque incluso, bueno, algo que ha sufrido la compañía en estos 20 años ha sido la pérdida de bailarines por el VIH-Sida. Eso ha sido como una tragedia para ti. Ese es un duelo que llevo en mi espalda, un duelo permanente y que siempre me hace recordar que tenemos que seguir trabajando, que la lucha no ha terminado. Han sido ya seis los bailarines que se han ido por causa de esta terrible pandemia y once de ellos viven con VIH-Sida. ¿Qué estás preparando para que vengamos a aplaudirte por los 20 años de La Cebra? Ah, pues tenemos muchas sorpresas. Por supuesto, voy a hacer una nueva coreografía, un nuevo show, un nuevo espectáculo. Quiero hacer cosas nuevas, renovarse o morir, como dice el dicho. Incluso quiero trabajar con gente muy joven que me retroalimente, que me llene de sangre nueva. Quiero trabajar con nuevos bailarines. Mi querido Pepe Rivera colecciona discos de vinil, juguetes entre los que destacan. Este personaje creado por el mítico Tom of Finland, Cake, que es un motociclista muy varonil, fetichista del leather. Y curiosamente yo encontré en la librería esta novedad, que reúne los cómics publicados por el artista finlandés entre 1965 y 1986. Tom nació en 1920 y como dibujante decía que uno de sus trabajos servía si le provocaba una erección. Y les aseguro que si recorren las 700 páginas de este libro no se van a quedar indiferentes. ¡Gracias!